1, 2, 3, 4, 1 Fuimos invitados a tocar a un reventón Era el aniversario de un periódico Pero cuando estábamos en el mero prendidor Y una señora y el sonido apagó Dos, tres palabrotas se dejaron escuchar Así que la señora tuvo que volverla a conectar Resultó que ella era dueña del conga Aparte de su era de un cantante de tropimeta Estuvimos alegando después de la tocada Ya quedó la cosa, la neta no pasó nada Pero una revista el incidente comentó Y ahora dicen que hasta en bronca iba a terminar Así se hacen los chismes Así se hacen los chismes Así se hacen los chismes Cuántas cosas pasan y arranan nuestro alrededor Sin que uno siquiera se den cuenta Y la gente cuenta muchas cosas que no son Por envidia, por odio o por interés Distorsionan la verdad a su conveniencia Y si no te cuentan lo que quieren hacerte creer Así se hacen los chismes 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 Era una estrella del mundo del fútbol Era un dios del fuego del hombre Pero el éxito a la cabeza se le subió Y se metió en broncas de drogadicción Ahora hasta de narco se la quieren aventar Y el éxito a la cabeza se la quinta Y la gente cuenta muchas cosas que no son Chismes, así se hacen los chismes, así se hacen los chismes.